Un puntazo para él y bueno, nuestra siguiente canción, ¿cuál es? Los miedos, sacarlos de afuera, pintarse la cara, colores de alza, pintar al futuro con el corazón. Vienen muy animosos el día de hoy, ¿te estás divirtiendo? Sí, sí te estás divirtiendo, qué bueno, me da gusto porque veamos cuál es la siguiente canción. Amarillo, Amarillo, Amarillo. Debóname otra vez, debóname otra vez, diga, dígame con tu deseo, que mi voz te va a ver más el día de hoy. Debóname otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti, mujeres. Debóname otra vez, eh, eh, devóname otra vez, venga, sígame con tus deseos, más que mi voz lo guarde para ti, ay, ven. Debóname otra vez, debóname otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti. A ver, a ver, a ver, a ver. Fabiola, 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 Mauricio, Huereja, Boti, vengan para acá, yo quiero que me pongas ese pasito, es que tienes que ver este pasito, por favor. A ver. Le voy a poner un pasito, el pasito que estás haciendo, ¿cómo es? ¿En la cara? No, el que estás haciendo con Agustín, devóname otra vez. Debóname otra vez, devóname otra vez, devóname otra vez, devóname otra vez. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Huerejita? ¿Algo pasa? A ver, a ver, ¿qué pasa, Huereja? Beti, si yo hago ese pasito, no me traen nada a los reyes. Yo no lo puede hacer porque no le traen nada a los reyes, pero Mauricio lo puede hacer. Venga, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con Agustín. No, no, no! Oye, oye, feo no es. Agustín, feo, feo no es. A ver, gracias. No había que hacerlo. A ver, música. Creer ocho, mire usted. Música. ¡Venga, vamos a ver! ¡Así no eres! ¡Mauricio! ¡Así no eres, Mauricio! ¡Mauricio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así no fue, ¿verdad, Juárez? Este paso es padecido, pero no. Entonces, ¿cómo es? Es que a mí tampoco me van a traer nada los de ellos. ¡Qué barbas! A ver si él sí le sale. Hoy, por tu culpa, Fabiola, duermo en la tina. ¡Muy bien, Fabi! Muy, muy bien, y bueno, también... ¿Pero dónde está? ¿Boti quién sabe dónde está? No, pero ahora sí, ahora sí. Yo con Agustín. Última canción. Fuertes declaraciones. ¡Voy bien! 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 ¡Gracias!